Sin ancla que me detenga, llevo años izando velas, cantando mis acuarelas, navegando. Canto porque me hace bien, o ya a nadie doy razones, hago mis propias canciones, navegando. Pase mil tormentas, muchas más vendrán, los vientos del norte, no se detendrán. Llevo en mí las noches, de un eterno abril, bahías de estrellas, lunas de marfil. Mi forma de ver las cosas, fue encontrando viento y vuelo, fijaron rumbo en el cielo, navegando. Con sus olas y caprichos, el mar me sigue enseñando, yo seguí navegando. Pase mil tormentas, muchas más vendrán, los vientos del norte, no se detendrán. Llevo en mí las noches, de un eterno abril, bahías de estrellas, lunas de marfil. Sin ancla que me detenga, llevo años izando velas, cantando mis acuarelas. Navegando, canto porque me hace bien, o ya a nadie doy razones, hago mis propias canciones, navegando. 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 Navegando.